Quiero mostrarles hoy este pequeño pendululo que hice. Tengo la idea del pendululo después de hacer este pequeño motor que te mostré hace algunos días. El pendululo usa el mismo principio de operación como el motor. Lo explicaré más tarde, pero primero vamos a ver cómo funciona. Voy a aplicar 9V al pendululo. Voy a aplicar 10V a 80V un poco de tiempo antes de hacer este pequeño motor. Voy a aplicar 10V a una frente. Gracias. Bueno, veamos cómo funciona. El pendulum en sí mismo es una pieza de wire, déjame mostrarles. El pivot es solo el wire que está abierto, y aquí tengo un peso de contra. Es producido de cobre, que es un conductor, y el material de este axis es también un conductor. Aquí tenemos un cobre, uno de sus ends es libre, en el fondo, y el otro lado del cobre es conectado a este puro de cobre. Vamos a poner las conexiones de la batería, o el suministro de poder, aquí y aquí. Por eso, la electricidad va a fluir de este axis, en el puro de cobre, en el cobre, y cuando el cobre toca el magneto, se energiza y se convierte en un magneto electrónico. La polaridad es la misma que la del magneto permanente, y por eso, cuando toca toca, se repelga del magneto. Luego, se falla debido a su propio peso, toca toca, hace contacto, se repelga, y el ciclo repetirá, así como tengamos la electricidad conectada aquí y aquí. Voy a hacer el cobre que será el magneto electrónico, usando la caja de plonger de Asi-Range. Voy a montar el magneto electrónico alrededor de la caja. Aquí está. Voy a montar 40 turnos de magneto electrónico en la caja de 32 AWG. Espero que te guste el video. Si eso es el caso, no olvides darle un like y suscribirte. Gracias. 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 Gracias.